Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Federico II de Prusia, más conocido como Federico el Grande. Él fue uno de los mayores representantes del absolutismo ilustrado y fue bastante admirado por otros gobernantes europeos, por su política expansionista y por sus hazañas huélicas. También fue un gran mecenas de las artes, de la literatura y la música. Este monarca se convirtió en uno de los gobernantes más notables de su tiempo y convirtió a Prusia en una de las principales potencias europeas. Esta biografía es analizada por petición de Plotón 03, Ulises, Aviña, Karina, Bijo, Vilovia, Angelis, Paonesa y Nicolás Camacho. Federico de Johnsonland y de Hanover nació el 24 de enero de 1712 en la ciudad de Berlín, en el reino de Prusia, actualmente en Alemania. Fue hijo del rey Federico Guillermo I de Prusia y de la esposa de éste, la reina Sofía Dorotea de Hanover. El matrimonio tuvo 14 hijos, siendo Federico el cuarto de sus vástagos. Antes de nacer, sus dos hermanos mayores habían fallecido, así que su llegada al mundo fue muy celebrada, en especial por su abuelo, el rey Federico I de Prusia. Pero aquella alegría duró poco, porque un año después el monarca falleció, sentándose en el trono el padre del príncipe, el rey Federico Guillermo I. El príncipe y sus hermanos fueron entregados a distintas nodrizas al poco de nacer, y todos estuvieron bajo el cuidado de una dama francesa conocida como Madame Bombayle, que se ocuparía de la crianza de los príncipes. El padre del príncipe era un hombre de fuerte carácter y muy estricto. Éste pensaba que una educación basada en idiomas, historia, música y danza era sólo para mujeres, y que sus hijos varones tenían que recibir una formación estricta basada en religión y en formación militar. Federico no simpatizaba con aquella educación que su padre le había impuesto. Él sentía auténtica pasión por la música y prefería recibir clases por parte de un tutor y estar rodeado de libros, y no en campamentos militares. Poco a poco, el príncipe fue recibiendo clases de matemáticas y de economía, además de realizar mucho ejercicio físico a diario y aprender el manejo de armas. Esto acabaría afectando mucho la infancia del niño y en él empezaron a hacer un odio hacia su progenitor. Federico mantendrá una buena relación con su madre, la cual era una mujer muy culta. Ambos se parecían mucho, a los dos les gustaba la literatura, la música y el arte, así que madre e hijo mantuvieron largas y animadas charlas sobre estos temas. Federico fue obligado a hablar en alemán con sus familiares y dentro de la corte, aunque él odiaba aquel idioma. El niño aprendió a hablar francés gracias a su cuidadora, siendo esta su lengua preferida. El príncipe siempre tuvo una relación muy tensa con su progenitor, es por ello que el monarca fue excesivamente estricto con su hijo, e incluso le prohibió que leyese o incluso que tocase la flauta, siendo ambas cosas dos de sus grandes pasiones. Incluso lo obligó a participar en cacerías a sabiendas que el príncipe odiaba cazar. El muchacho estuvo muy unido a su hermana mayor, Guillermina. Esta le entregaba libros a escondidas para que pudiese leer en secreto. Gracias a su hermana, él aprendería a entender el latín. Se sabe que ambos hermanos consiguieron crear su propia biblioteca secreta para que Federico pudiese tener acceso a distintos libros. Los hermanos también intercambiaban largas cartas en secreto aunque viviesen en el mismo palacio. En los escritos hablaban de sus sentimientos de literatura y de música. Federico se fue convirtiendo en un muchacho serio, reservado, inteligente, atractivo y culto. Él amaba la literatura, la música y el arte. Una de sus mayores pasiones fue siempre a literatura francesa y tocan la flauta. El príncipe era considerado algo afeminado y esto molestó mucho a su progenitor, que se negaba a creer que a su heredero le pudiesen gustar los hombres, volviéndose muy violento con él. El rey le empezó a golpear en público, le arrojaba comida o bebida durante las cenas familiares o incluso le humillaba cuando le obligaba a que le besase las botas ante los altos cargos o miembros de la corte. Según se cuenta, el muchacho siempre había sentido cierta atracción hacia los hombres, pero en una ocasión pensó que se había enamorado de la hija de un maestro de música, aunque se cree que el único sentimiento que ambos tenían en común era su pasión por la música. Cuando su padre se enteró de aquel inocente romance, mandó que aquella muchacha fuese golpeada en público. Federico empezó a dudar sobre su orientación sexual en cuanto llegó a la adolescencia. Él se mantuvo muy unido a su paje, un muchacho conocido como Peter Kidd, que era más o menos de su edad. Algunos piensan que ese fue su primer amante. Según fue creciendo, se barajó la posibilidad de comprometer al príncipe con la princesa alemana Anna Leopoldovna de Mecklenburg-Schwerin. Esta era descendiente de la familia imperial rusa y se pensó que aquel casamiento podía traer buenas alianzas para ambos países, pero por distintos problemas políticos no se llegaron a comprometer oficialmente. También se llegó a pensar brevemente en casar al príncipe con la futura emperatriz María Teresa de Austria, pero aquella idea fue rápidamente descartada. Mientras se le seguía buscando una nueva prometida, Federico fue alejado de Peter Kidd, siendo éste expulsado de la corte, pero enseguida le pusieron al príncipe un nuevo paje llamado Hans Hermann von Katt, y se cree que éste fue su primer amor. Federico estaba cansado de la vida que llevaba dentro del palacio, viviendo bajo la merced de un padre muy estricto y violento, así que junto a su amante decidió abandonar Prusia y huir a Inglaterra para vivir junto a su familia materna, pero los jóvenes fueron descubiertos mientras intentaban huir y fueron detenidos. Ambos fueron acusados de alta reacción y se pensó que querían huir a Inglaterra para idear el derrocamiento de su padre, el rey Federico Guillermo I. El príncipe suplicó a su padre por su perdón e incluso él aseguró que estaba dispuesto a rechazar a su título de heredero del reino a cambio de su libertad y la de su paje, pero el monarca pensó que aquello no era un castigo para su hijo, así que decidió que Hans Hermann von Katt fuese decapitado ante Federico. Dicen que en el momento de la decapitación, el príncipe casi se desmayó de la impresión, siendo obligado en todo momento a ver cómo el verdugo le quitaba la vida a su amante. Federico permaneció un tiempo más en prisión por orden de su progenitor y dicen que el carácter del joven cambió mucho tras presencia en la ejecución de su amante. Él se convirtió en un hombre que apenas mostraría sus sentimientos, siendo tachado incluso de ser insensible. Tras pasar algunos meses en prisión, él le aseguró a su progenitor que había aprendido la lección, así que el monarca aceptó que su hijo fuese liberado, volviendo así a la corte prusiana. Poco después, él quedó comprometido con la princesa alemana Isabel Cristina de Brunswick, Vivan. Se dice que Federico aceptó aquel casamiento para mejorar las alianzas entre ambas familias y porque no quería más problemas con su progenitor, pero él mandaría algunas cartas a su hermana Guillermina, asegurando que no sentía ni el más mínimo interés por su prometida e incluso confesó que había sentido la necesidad de quitarse la vida antes de casarse con aquella joven. El 12 de junio de 1733 se cerró la boda a la pareja en el palacio de Saldalun, en Alemania. Él tenía 21 años de momento de la unión y ella 17. El matrimonio no fue para nada feliz y al poco de casarse, el príncipe mandó una carta a su hermana Guillermina, asegurando que su esposa no le agradaba ni lo más mínimo y que entre ellos jamás podría haber ni amor ni amistad. Ambos tenían muy pocas cosas en común y enseguida la pareja empezó a hacer su vida por separado. Federico le entregó a su esposa su propio palacio y la prohibió que formase parte de la corte. Incluso algunos historiadores dudan si el matrimonio fue consumado debido a la evidente homosexualidad de Federico, aunque también se baraja la idea de que él tuviese problemas en sus partes íntimas tras sufrir una operación en esa zona durante su adolescencia. De lo que no hay duda es que la pareja no llegó a intimar y si lo hicieron solo fue para consumar el matrimonio, porque ambos vivieron separados, apenas se vieron y no tuvieron hijos. Aquel casamiento ayudó a que mejorase la relación con su padre e incluso el príncipe se mostró más interesado por la milicia, justo lo que quería su progenitor, pero en el año 1740 este falleció, así que Federico fue reconocido como rey, pasando a ser conocido como Federico II de Prusia. Para aquel entonces él ya tenía 28 años de edad. Una de las primeras medidas que tomó como monarca fue la de traer hasta Prusia diferentes filósofos e intelectuales, como es en el caso del escritor Voltaire, con quien mantuvo una gran amistad. También se convirtió en el mecenas de muchos escritores, artistas y músicos, además de disfrutar libremente de sus pasiones, como por ejemplo de la música, llegando a componer algunas melodías o a tocar en público la flauta. Por aquel entonces él empezó a ser conocido como el rey filósofo o el rey músico. Federico sentía también una gran curiosidad por la ciencia, fundando la Academia de Ciencias de Berlín, atrayendo hasta Prusia los mejores científicos de la época. Tras la muerte del emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, su hija María Teresa de Austria se convirtió en su heredera. Muchos la consideraban una gobernante débil solo por el hecho de ser mujer, así que enseguida estalló la guerra de sucesión austriaca. Federico aprovechó la ocasión e invadió la región de Silesia. Esta zona era sumamente importante para él por ser un lugar muy rico. Él aseguraba que aquella región le pertenecía por derecho propio por un tratado firmado en el año 1537, donde se reconoció a la familia Hossonlan como los herederos de aquellos territorios. Durante aquella invasión también tuvo enfrentamientos con el rey Augusto III de Polonia, que también estaba interesado en tomar el control de aquella región. El monarca prusiano tuvo que hacer frente al frío invierno mientras iba ocupando ciudades y fortalezas de la zona, además de tener que enfrentarse a los ejércitos de Austria y de Polonia. La primera batalla en la que participó fue la de Morwitz, aunque el monarca acabaría abandonando el campo de batalla cuando pensó que su ejército iba a ser derrotado. Su huida ocasionó que otros gobernantes europeos le tachasen de cobarde y el monarca sintió una gran humillación, asegurando durante toda su vida que aquella batalla solo le sirvió para comprender muchas cosas y para mejorar como militar y como monarca. Prusia se convirtió en un rival muy fuerte para Austria, que además estaba siendo atacada también por los franceses. Tras numerosas victorias en el campo de batalla por parte del ejército prusiano, se firmó el Tratado de Breslau en el año 1742, donde se le entregaba a Prusia el control de Silesia y el condado de Glatz. Pese a haber logrado incorporar nuevos territorios a la corona prusiana, Federico no se fiaba a los austriacos, ya que Silesia era una zona muy próspera y rica, y pensó que Austria querría recuperar aquellos territorios cuando su ejército se recuperase, así que decidió entablar una alianza con Francia, que era el otro enemigo de Austria. Gracias a esta alianza, Federico logró invadir el reino de Bohemia y tomó la fuerza en la ciudad de Praga en tan solo tres días. La invasión de Bohemia fue tan rápida que ni los propios austriacos ni la reina María Teresa de Austria se lo esperaban, así que decidieron contraatacar, ideando la manera de volver a tomar la región de Silesia y aislar al rey de Prusia. Mientras esto pasaba, Federico se desesperó con la situación que se estaba viviendo con Francia. Los franceses se tomaron una tregua porque su rey, Luis XV, no se encontraba bien de salud, así que el rey brusiano se vio rodeado por todos los aliados de Austria. Pese a estar aislado, Federico descubrió que las tropas austriacas y sus aliados estaban avanzando hacia Silesia, así que ideó una trampa para acorralarlos en una zona montañosa. Desatándose así la batalla de Hohenfriedeberg, donde Prusia consiguió una gran victoria. Después se dedicó a perseguir a los soldados austriacos que habían sobrevivido a aquella batalla, llevándose a cabo pequeños enfrentamientos contra estos. Prusia se había convertido en un enemigo muy poderoso para Austria, así que la emperatriz María Teresa de Austria reconoció una vez más a Prusia como gobernante de la región de Silesia, y Federico reconoció públicamente a María Teresa y a su marido Francisco Esteban como los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, así que Austria, Prusia y sus aliados firmaron el Tratado de Dresde en la Navidad de 1745. Tres años después se firmó también el Tratado de Aquisgrán, donde se ponía fin a la guerra de sucesión austriaca y María Teresa fue reconocida oficialmente como a la reina de Austria por derecho propio. Tras firmar aquellos tratados, Austria seguía sin estar conforme con entregar la región de Silesia, así que salió con Rusia y con Francia para rodear a Prusia. Federico quedó muy sorprendido al ver cómo Francia, su antiguo aliado, se había unido a Austria, así que enseguida el monarca prusiano buscó una alianza con Inglaterra, iniciándose así la guerra de los siete años en el año 1756. Mientras los ingleses libraban diferentes conflictos contra los franceses, Federico preparó su ejército para defender Silesia, esperando en cualquier momento la llegada de los austriacos y de los rusos, pero mientras una parte de su ejército se dedicaba a defender aquellos territorios, Federico inició una invasión a Sajonia, uno de los mayores aliados de Austria. Después volvió a invadir Bohemia con intención de abrirse paso hasta la ciudad de Viena, pero las tropas austriacas se lo pusieron un tanto difícil y los soldados prusianos tuvieron que retroceder, así que Federico se vio obligado a volver a Sajonia. Poco a poco Federico volvió a estar rodeado por los austriacos y los rusos, pero gracias a la batalla en Sondorf logró que el ejército ruso retrocediese hasta Polonia, pero después se llevó a cabo la batalla de Kunersdorf, la cual supuso una de las mayores derrotas para Prusia. Dicen que este fracaso militar fue tan duro para Federico que incluso pensó en quitarse la vida. Además, su ejército ya se encuentra muy agotado, pero aún así, al año siguiente consiguieron cosechar nuevas victorias. Uno de los conflictos más conocidos que libró por aquella época fue la batalla de Turgau, la cual resultó ser un gran derramamiento de sangre donde fallecieron muchísimos soldados de ambos bandos, mermando demasiado a las tropas prusianas, las cuales estaban exhaustas. En el año 1762 falleció la zarina Isabel I de Rusia, y su sobrino, el zar Pedro III, se sentó en el trono. Este admiraba mucho la figura de Federico el Grande, así que ordenó al ejército ruso, acabando así de inmediato aquella guerra, acabando así con la alianza que mantenían con Austria. Esto fue conocido como el milagro de la casa Brandeburgo, que se pensaba que la muerte de la zarina era un milagro para Prusia, la cual estaba al borde de la derrota debido al agotamiento de sus tropas. En el año 1763 se puso fin a la guerra de los siete años. Francia e Inglaterra firmaron la paz de París y Prusia y Austria firmaron la paz de Hubertusburgo. La situación de aquellos países no cambió mucho desde el estallido de la guerra, porque Prusia siguió manteniendo bajo su poder la región de Silesia. Lo único que supusieron aquellos conflictos fue la pérdida de numerosas vidas humanas y que los ejércitos quedasen muy mermados y agotados. En años posteriores, el rey prusiano mantendría algunos conflictos con la nueva zarina de Rusia, Catalina la Grande. Esta había dado un golpe de estado y se había sentado en el trono ruso tras apartar a su marido del poder. Se sabe que Federico y Catalina tuvieron una mala relación y el rey prusiano llegó a considerarla como una verdadera amenaza debido a su poder y a su gran expansión territorial. En el año 1772 Federico decidió unirse a la primera partición de Polonia, mostrándose como aliado de Austria y de Rusia, creándose así el pacto austro-ruso-prusiano. Con aquella repartición se unieron a la corona prusiana los territorios de Brandeburgo y Pomerania. Entre los años 1778 y 1379 estalló la guerra de sucesión bávara. El príncipe elector Massimiliano III José de Baviera murió sin descendencia, así que su sucesor fue su primo y el elector Carlos Teodoro del Palatinado. La emperatriz María Teresa de Austria y su hijo, el emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico, estaban interesados en asumir el control de Baviera y del Palatinado, así que intentaron hacer ciertas alianzas con el nuevo elector. Este tenía que entregar aquellos territorios al emperador y, a cambio, Austria le entregaba a los Países Bajos, que pertenecían a la familia Habsburgo. Cuando se firmó aquel trato, las tropas austriacas ocuparon Baviera y parte del Palatinado. Esto alarmó muchísimo a Federico, que veía como Austria podría volver a ser bastante poderosa y podría reclamar el control de Silesia, así que el monarca prusiano volvió a invadir Bohemia con la ayuda de Sajonia como forma de protesta. Rusia y Francia intentaron convencer a ambos países de que no continuarán con aquellos conflictos, así que Austria y Prusia se vieron obligados a firmar el Tratado de Tessen en el año 1779, donde se ponía fin a aquella guerra y Austria devolvió casi todos los territorios que había ocupado. Tras todos aquellos conflictos, Federico se centró en la gobernación de sus dominios. Durante su reinado, Prusia llegó a tener una gran expansión territorial y aumentó mucho su poder. Este monarca no solo tiene un gran reconocimiento militar, sino también como gobernante. Él prohibió la tortura dentro de sus dominios y miró por los derechos de su pueblo. También realizó numerosas reformas judiciales, hizo algunos cambios en el código penal y creó nuevas leyes. Durante su reinado, la economía de Prusia mejoró gracias a que con sus expansiones territoriales aumentó la población y el número de campesinos. Esto logró erradicar las hambrunas ya que había más familias que se dedicaban a cultivar el campo. Además, implantó nuevas formas de cultivo y entregó muchas tierras para que sean labradas por el pueblo. La economía del reino también mejoró gracias a la minería de Silesia, dedicándose a la exportación de metales. Federico llegó a tener uno de los ejércitos más numerosos y poderosos de la época. Esto era debido a que invirtió mucho dinero en reformas militares y en mejorar la formación y la equipación de sus soldados. También consiguió que su ejército estuviese muy bien alimentado gracias al gran desarrollo agrícola que experimentó Prusia. Este monarca es considerado como un gran estratega militar. Uno de sus mayores secretos para vencer al enemigo era la de evitar que el otro bando recibiese víveres, obligándoles a pasar hambre y así debilitarlos poco a poco. Federico es considerado como un gran líder y un magnífico militar, siendo visto como uno de los hombres más inteligentes de su época. Siendo incluso admirado por otros gobernantes y estrategas europeos, se dice que Napoleón Bonaparte le admiraba muchísimo y éste llegó a reconocer que si Federico el Grande hubiese vivido en su época, seguramente hubiese sido derrotado por el monarca prusiano. La vida de Federico no solo es conocida por sus hazañas militares, sino también por su vida privada. La gran mayoría de historiadores aseguran que fue homosexual y que a lo largo de su vida tuvo numerosos amantes masculinos. Su propio amigo Voltaire escribió algunos relatos donde recoge que el monarca estaba siempre rodeado por jóvenes soldados muy apuestos. Incluso las fiestas que se celebraban dentro de la corte se habla de la ausencia de mujeres. Federico también destaca por ser un rey ilustrado, además de estar muy ligado a la masonería. Hacia sus últimos años de vida, se destaca que Federico empezó a dejar de lado a sus acompañantes masculinos y se volvió un hombre muy solitario. Él solo quería estar en compañía de sus mascotas ya que sentía una gran pasión por los perros, en especial por la raza calvo-italiano. Era tal su pasión que sentía por sus perros que pidió que cuando él falleciese le enterrasen junto a los restos de sus mascotas ya fallecidas. Una de las anécdotas más curiosas sobre el monarca y sus mascotas es que llamó a uno de sus perros, Madame Pompadour, como burla hacia el amante del rey Louis XV de Francia. Durante sus últimos años de vida, él empezó a tener numerosos problemas de salud, sufría de gota, de hemorroides, de asma y de insomnio. Pese a su estado, él siguió trabajando diariamente, atendiendo en su despacho los numerosos asuntos de estado, hasta que al final falleció el 17 de agosto de 1786, a los 74 años de edad, a causa de un derrame cerebral. Según dicen, el monarca falleció en el sillón de su despacho mientras prestaba atención a una serie de papeles importantes del reino, falleciendo así en su residencia favorita, en el palacio de Saint-Saëns-en- en la ciudad de Potsdam, en el reino de Prusia, actualmente en Alemania. Federico fue enterrado inicialmente en el jardín de dicho palacio, junto a sus mascotas, como él deseaba, pero durante el reino de su sobrino, el rey Federico Guillermo II de Prusia, su cuerpo fue trasladado hasta la iglesia de la guarnición de Potsdam, donde fue enterrado junto a su progenitor, el rey Federico Guillermo I de Prusia. Tras la Segunda Guerra Mundial, sus restos mortales fueron trasladados en varias ocasiones, hasta que al final, en el año 1991, volvió a ser enterrado en los jardines del palacio de Saint-Saëns-en-Cy, donde fue enterrado inicialmente. Federico es uno de los mejores militares y estrategas de todos los tiempos. Él destacó como gobernante y como líder de sus tropas, llegando a ser muy odiado por sus enemigos, aunque también muy admirado por otros gobernantes. Este monarca iba a ser un verdadero quebradero de cabeza para Austria y Rusia, llegando a ser un enemigo muy poderoso y difícil de derrotar. La figura de Federico el Grande fue muy admirada incluso por el movimiento nazi, siendo visto como todo un ejemplo por sus grandes victorias militares, siendo considerado como un gran gobernante. Aunque tras la caída del nazismo, la figura de este rey empezó a caer en desgracia y a día de hoy no llega a ser tan admirado como en sí en los pasados. Pocas personas conocen realmente sus grandes hazañas e incluso llega a ser un verdadero desconocido para muchos. Federico fue uno de los hombres más importantes e inteligentes de su tiempo, siendo un gran gobernante, estratega y militar. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Federico el Segundo de Prusia, más conocido como Federico el Grande. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida, ahora mencionar a los demás. Esta biografía es realizada por petición de Mercedes G, Victoria Vigo, Valentina Araos, Luis Carlos Fermín, Carlos Luis Fermín, Paola Ahumada, Víctor Calderón, Kaiser Rick, Andrea Díaz, Rodrigo Guillermo Montoya, Felipe Acosta, Laila Alcázar y Martín Tello. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.